Campeonato de España, el cinco veces campeón de España, el ídolo local Aitor el Diamante Nieto defenderá su corona ante el Pugli que llega desde Elche, Hansa Misawi. Vamos bestia, vamos ahí. Hansa, vamos, mirá el tuyo, mirá el tuyo. 66-100 para Hansa Misawi. Y recibimos con un fuerte aplauso al campeón de España del Itpenas, el ruegó Cinturón. Gracias.